Y sencillo me voy a hacer en ese juego otra vez Mentiras puras, mentiras, lo que salía de tu boca Y yo tonto, que creí, en tus palabras que estúpido fui Pero no, no volverá a pasar, porque de hoy en adelante seré Insensible al amor, que estuvo bueno de tanta decepción Insensible voy a hacer en ese juego otra vez, no vuelvo a perder Y porque somos conjuntos y ley Te di parte de mi vida, y te entregué de mi lo mejor Nunca pensé que pagarías lo que te di con una traición Pero no, no volverá a pasar, porque de hoy en adelante seré Insensible al amor, que estuvo bueno de tanta decepción Insensible voy a hacer en ese juego otra vez, no vuelvo a perder 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 Gracias.